los integrantes que representan a las instituciones. El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana del Distrito de Morales se reunió este miércoles con la Policía Nacional, rondas campesinas de Mayo Pampa, personal del Centro de Salud del Distrito y vecinos organizados, con la finalidad de proponer acciones con el objetivo de disminuir la ola delincuencial en sus distintas modalidades en el Distrito Papallero. El alcalde distrital, profesor Rufino Pinedo Meléndez señaló que el objetivo es articular ideas y ponerlos en práctica con la cual se busca ser un distrito seguro. De verdad ya hemos hecho hoy día una reunión del Comité, la reunión informativa del Comité de Seguridad Ciudadana de la Jerez de Distrito de Morales. Quiero agradecer a cada uno de los integrantes que representan a las instituciones de acá del distrito en que hacemos un trabajo particular. Nos necesitamos todos para este trabajo que tenemos que luchar contra la delincuencia, contra el pandillaje, contra la violencia que existe en nuestro distrito. Y un trabajo articulado nos va a permitir lograr el objetivo. Señor alcalde, el índice de delincuencias, de denuncias, se ha reducido este año a comparación del año pasado, ¿no? Sí, hay un trabajo muy minucioso que está desarrollando el responsable de lo que es seguridad ciudadana, en este caso el jefe de seguridad ciudadana, Serenazgo. Miren, haciendo un trabajo no solamente sino también con la Policía Nacional. Miren, hemos reducido tanto lo que es la parte delincuencial, pero sí hemos incrementado una cosa que estamos poniendo también énfasis en lo que es los accidentes. Mayormente esto se da por la imprudencia de los conductores y es ahí donde tenemos que poner un punto. Estamos bajando lo que es violencia, el pandillaje, hemos bajado, hemos reducido en ello, pero vamos a seguir trabajando. Pero esto lo que reducimos no es un trabajo por así nomás, sino es un trabajo articular, que con ello vamos a lograr el objetivo de lo que vamos a trazar y a través del trabajo muy de entrega que tienen nuestros funcionarios, nuestros representantes acá para lograr la tranquilidad en nuestro distrito. Asimismo, dijo que producto del trabajo articulado entre la Policía Nacional, Serenazgo, rondas campesinas y juntas vecinales, se observa los resultados, especialmente en las zonas declaradas de riesgo. El índice delictivo bajó, pero están vigilantes ante cualquier riesgo que ponga en peligro a la población. Sí, miren qué importante es estar organizado. Y qué importante también es que las instituciones pongan de su parte Policía Nacional, que no solamente están ahora abocados a la caseta, sino que están rondando la parte, las manzanas y a pie. Y eso es un trabajo de verdad que quiero felicitar y agradecer a la Policía Nacional, también a la población y también el trabajo de Serenazgo, que vienen haciendo su trabajo. Ahora ya de Serenazgo uno se encarga a dormir, está durmiendo en sus labreres, ahora están trabajando y el pueblo está percibiendo ese trabajo que viene haciendo. Señor alcalde, claro, el de los jueces está bajando, pero no hay que dormir los labreros, como dijo el de Chistán. Sin embargo, el mural está creciendo, se necesita, se va a necesitar contratar los servicios de más Serenazgo. Así, tenemos que, ahora estamos en un puesto 5, estamos viendo otros 5 más para sobrevivir más o menos estar ahí con 30 que se van a serenando para mirar. Morales está creciendo, como dices, y entonces, así como va creciendo un pueblo, también va aumentando la delincuencia y todo, entonces, tenemos que tener más y las casetas que tenemos que seguir construyendo para que ahí podamos tener un efectivo que pueda estar rondando todo lo que son las manzanas. finalmente manifestó que su gestión buscará financiamiento para implementar al personal de seguridad ciudadana. Agradeció el respaldo de la ciudadanía que contribuye con el pago de sus impuestos. Mismo permitirá tener proyectos para la ejecución de más obras. Buen trabajo. Sí, estamos tratando con lo que es la parte logística, ver el presupuesto, toda vez que nosotros encontramos un presupuesto hecho para el 2023. pero dentro de ella nosotros estamos luchando para mejorar de lo que son, no, y de acá quiero de verdad agradecer a la población que está contribuyendo, que está viniendo a pagar sus tributos y eso es muy importante, la parte de la población a través de que viene a cumplir con su cancelación de sus tributos y eso lo estamos distribuyendo a sectores que realmente para, por ejemplo, para elaborar las casetas, para ver ya después lo que son las cámaras de vigilancia. Había una intervención de un ingeniero que dijo, que la población no está todavía conectada con este gobierno porque anteriores cuestiones han venido no se ha trabajado como se debe. Ahora hay que recuperar esta confianza. Sí, mira que la población desconfía de sus autoridades, mucha desconfianza y un divorcio entre su autoridad y la población. yo estoy ahora ya recuperada y estoy saliendo por diferentes sectores a ver de verdad las calles destrozadas y cuando vea al alcalde que está por ahí que había y dice, ah, qué viento te ha traído. Mira que la viento está saliendo. La lluvia. Entonces, mira, son cosas que detalles muy, que nosotros tenemos que ir sembrando que la población también vaya viendo de lo que estamos haciendo. Eso es lo que está esperando la población. ¿Qué hacemos nosotros? No solamente en obras sino como ser humano. Pero, profesor, eso es lo que caracteriza. Cuando tú has hecho campaña y tú estabas en el lugar de los hechos. Así es, y eso no hay que dejar. Eso es lo que dice la población. Mira, has caminado por estos sitios y ahora estás visitando. Sí, vecinos, es que estamos viendo acá tenemos que venir a pisar las cochas. Las calles están destrozadas. Estas lluvias no nos permiten mantener, tener mantenimiento de las calles. Y esto es también nosotros es un presupuesto que tenemos que mantener. Algo que hemos recalcado al final del cierre de este año. Al final, para terminar mi participación, se va a crear un whatsapp para las juntas vecinas, ¿no? Sí, estamos con ellos y acá todos los integrantes del comité de seguridad ciudadana van a estar a través del whatsapp del grupo para que ellos se puedan tener conectados también para poder seguir urbando. Ahora, para la población sí tenemos el número que pueden llamar ellos a ser en algo y de ahí la... de ahí de ahí Gracias por ver el video.